Música Repasemos el acontecer internacional y lo decíamos en titulares. Autoridades del gobierno venezolano desmintieron la versión dada por el gobierno de España sobre la partida hacia Madrid del ex candidato presidencial Edmundo González. El canciller español José Manuel Álvarez había afirmado que no hubo negociaciones con sus pares en Caracas para la salida del líder opositor, a lo que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió que amplias conversaciones y contactos tuvieron lugar para operativizar el viaje de González con las plenas garantías que ofrece un salvoconducto producto del acuerdo entre ambos gobiernos. Fue justamente Rodríguez quien informó de la partida el sábado en la noche del opositor tras su petición de asilo político y los debidos permisos de ambas partes para tal propósito. También la Organización de Estados Americanos, OEA, intentó tergiversar los hechos y alegó que Maduro había obligado a Edmundo González a exiliarse. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América rechazó las declaraciones de la OEA y de su secretario general, Luis Almagro, al que acusó de tener un rol decadente como agente del imperialismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!